Hola amigos, en esta oportunidad quería compartir el ciruelo que tengo en casa floreció y nos dio unos frutos deliciosos, una gran cantidad de frutos de ciruelos que variaban entre los colores amarillo y rojo, muy deliciosos, que pude compartirlo con familiares, amigos y también los pude vender. Me preparé en esta oportunidad un refresco delicioso hirviendo con rajitas de canela y clavo de olor. Como son dos colores he tratado de separarlos para tener variedad de refrescos. Luego de hervir los ciruelos, los he colado para separar las cascaritas y las pepitas. Luego de colar, endulzar al gusto, podemos disfrutar de un delicioso refresco de ciruelos. Igualmente, siguiendo el mismo procedimiento de la preparación, vamos a preparar una compota de ciruelos. Para servirnos, agregaremos azúcar al gusto. Queda también muy delicioso, así como lo están observando. Igualmente, con el mismo procedimiento, pero solamente con una taza de agua, un kilo de ciruelos, agregaremos un cuarto de kilo de azúcar para preparar una deliciosa mermelada. Todas las preparaciones son muy deliciosas. Espero que lo puedan disfrutar, queridos amigos, y ya nos vemos en el siguiente tutorial. Muchísimas gracias. Hasta pronto.